¡Suscríbete al canal! 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 Cuando sientas pesar dentro del corazón Y no encuentres alivio Y te sientas morir con desesperación En un falso camino Mira con atención hacia tu alrededor Y verás a un amigo Que te ayude a encontrar esa felicidad Como cuando eras niño Porque Dios a un amigo te dio Para estar hoy contigo Él te ayudará a encontrar lo que habías perdido Esa paz y felicidad que existen los niños No es un sueño fugaz Es una realidad Si Jesús es contigo Porque Dios a un amigo te dio Para estar hoy contigo Él te ayudará a encontrar lo que habías perdido Esa paz y felicidad que existen los niños No es un sueño fugaz Es una realidad Si Jesús es contigo Porque Dios a un amigo te dio Para estar hoy contigo Si así es Si así es Como cuando tú eras niño Es el canto que ustedes estaban aquí Que están escuchando Y bueno Les informo que este es noticiero Para cachorros de Judá En cualquier parte del mundo Donde lo escuchen Y que con su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez Desde un rinconcito En el bello estado de Morelos Informándoles que tanto el memorama Como las invitaciones Pueden solicitarlos a través del Facebook En la página Cachorros de Judá Dirigiéndose a nuestro hermano Israel Olmos Que a vuelta de correo Les enviará lo que ustedes soliciten También les informo Que el cuaderno Que hablará de los reyes Para el trimestre Octubre, noviembre, diciembre Ya está Y ustedes pueden solicitarlo Así que bueno Para irme despidiendo A través de este medio Y dejándoles más que nada Con este canto Que a tu lado señor Y bueno Pues o no Si ciertamente A tu lado señor Y por cierto Pequeñito Pequeñita Dedícale este canto Que lo voy a dejar Hasta que termine Para que se lo dediques A papá, mamá A tu instructor Instructora, maestro Maestra de niños Tu abuelito, tu abuelita O a quien tú quieras Y puedas decirle A tu lado señor Nos vemos Así que hasta la próxima Me despido a través de este medio Dejándoles Con este canto Y que Dios les guarde Les proteja Y les bendiga En este día Informó Antonio Lara Domínguez Para Cachorros de Judá De la Sociedad Infantil De la Iglesia De Dios Israelita No podría explicar Tu inmenso amor Tu mirada es tan tierna Tu sonrisa tan buena A tu lado señor Y con razón te quiero más y más Por tu grandeza Que cada día crece más y más Mi amor por ti Mi amor por ti Por mi amor por ti Me siento bien Me siento bien Me siento bien Me siento bien Y con razón te quiero más y más Por tu grandeza Que cada día crece más y más Que cada día crece más y más Mi amor por ti Es que a tu lado señor Me siento bien Nunca digas que Te vas Que no podría vivir sin ti Me haces tanta falta Me siento bien Me siento bien